Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Y yo cuando se proclamaba el Salmo, ¿cuánto ha costado al Señor mi muerte, la mía? ¿Qué significa muerto? No poder amar. Muerto es el que no hago. ¿Cuánto le ha costado al Señor la vida de su Hijo Jesucristo? De entre todas las naciones, como oblación al Señor. Como oblación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Sacerdotes que anuncien mi gloria. Sacerdotes que anunciarán mi gloria. Muy bien, hermanos. Tenemos motivos hoy. Yo supongo que tenéis muchos ecos que dar. Dárselos al Señor. Si no has respondido, el Isaac tiene que sacrificar. Si no has respondido, ¿verdad? Creyendo en que quiere Jesús hablar. Si has entendido de que como Cristo ha dado la vida por ti, entonces, hasta lo llame. Entonces, ahora juntos estamos llamados a proclamar la fe de la iglesia. Y también, antes de pasar al banquete que sacia, a comer el cuerpo de Cristo, a beber su sangre, que esto es una comunión. La comunión que se va a dar, como está hablando con todos estos hermanos, que están aquí dispuestos a servir. A servir para que tú puedas dedicarte a lo tuyo. Para que tengas conciencia de cuánto Dios te quiere, cuánta gente te pone. Gracias. 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 ha llegado a nosotros la noticia, mediante mensajeros, la noticia de que Cristo Jesús es el Señor, que Dios Padre en Él nos ha amado para siempre, nos amó en Él, que Él ha sido entregado por nosotros en la cruz y ha muerto por nuestros pecados, que ha sido resucitado y vive resucitado en su pueblo. Gracias. 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 Dios Cristo. Gracias.